He tratado de olvidar, no sabes cómo, tú no sabes la de cosas que probé. Cuántas noches entre copas y mujeres, casi, casi vida mía te olvidé. He querido fuerte ser más que mi pena, con lo débil vida mía que siempre fui, he llegado casi casi a resignarme. Y otras veces casi casi a la traición, es la huella del anillo de casados, que en mis dedos solitarios aún se ve. Lo que me hace recordar que fuiste mío, y yo tuya ante Dios y ante la ley, he tratado de olvidar, no sabes cómo, tú no sabes la de cosas que probé. Cuántas noches entre copas y mujeres, casi, casi, vida mía, te olvidé. Es la huella del anillo de casados, que en mis dedos solitarios aún se ve. Lo que me hace recordar que fuiste mío, y yo tuya ante Dios y ante la ley, he tratado de olvidar, no sabes cómo, tú no sabes la de cosas que probé. Cuántas noches entre copas y mujeres, casi, casi, vida mía, te olvidé. Casi, casi, vida mía, te olvidé.